El cáncer es una enfermedad provocada por un conjunto de células que se multiplican sin control y de manera independiente en el ser humano. Un mal que en Ecuador afecta a una de cada ocho mujeres que sufren principalmente cáncer de mama. Existen algunos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, aquellas personas mayores de 50 años tienen mayor predisposición a padecer un cáncer, así como también lo que son los antecedentes familiares, es decir, aquellas personas que en la familia han presentado cáncer. Para evitar cualquier tipo de cáncer, la mejor medicina es la prevención. En este sentido, el Hospital José María Velasco Ibarra impulsa cada año a inicios de febrero una feria de salud, donde se dan a conocer las medidas de prevención del cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de próstata. De cada mil habitantes, por lo menos 10 pueden padecer de cáncer de útero, lo que es un índice bastante alto. Entre las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de cáncer están, primero, dejar de fumar y evitar la exposición masiva al humo de tabaco, segundo, dejar el consumo de alcohol, tercero, evitar la exposición excesiva a los rayos solares y realizar actividad física en forma habitual. Pero si sospecha tener esta enfermedad... Realicen los exámenes necesarios y hagan los chequeos preliminares para hacer una buena prevención de estos casos de cáncer. Es importante destacar que el consumo de tabaco es la principal causa de cáncer prevenible a nivel mundial. Fumar provoca entre el 80 y el 90% de todas las muertes por cáncer de pulmón y cerca de un tercio de todos los fallecimientos, incluido el cáncer de boca, laringe, garganta y estómago. La intención de esto de aquí es concientizar a la comunidad. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de adquirir cáncer de boca, garganta y laringe, mama, intestino e hígado. Es por ello que es mejor realizar actividad física, ya que la falta de esta, se estima que está detrás de un 25% de los casos de cáncer de mama y colon en todo el mundo. Hay que seguir las recomendaciones y poner manos a la obra, porque la salud es lo primordial. Los médicos recomiendan protegerse contra las infecciones que provocan cáncer. A pesar de que esta enfermedad no es infecciosa, casi un 22% de estas muertes están asociadas con enfermedades provocadas por bacterias y parásitos y en países en vías de desarrollo, y un 6% en los países industrializados. Es lo que ocurre por ejemplo con la hepatitis B y C, el virus de papiloma humano y la bacteria Helicobacter pylori, que si no se controla a tiempo, pueden generar el cáncer. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV